sabes sabes que te voy a decir hoy en la vida vi en la loca pues hola los cristianos tenerife mira señor disfrutando sábado y mira este paraíso de playa en los cristianos donde se encuentra en centro de ciudad y este soy yo pues nada hoy me hoy toca grabar un vídeo de la playa lo que puede decir que es también una de mis preferidas como todas en tenerife claro porque hay que pasar aquí esta playa se encuentra en el centro de tenerife a mí me como me hablo y me hablo muy en serio como como trabajo para una tele 5 no lo sé nada este tipo de vídeos grabó para mi youtube canal y puede también cantar durante grabación esta silla quiero comprar ahora no me apetece gastar 30 euros para una de estas sillas pero está muy cómoda y muy fácil para llevarla a la playa nada ni idea que quiero decir sólo quería grabar este vídeo sábado en este paraíso para tenerife dice que suerte vivir aquí yo podría decir que bendición pues no sé si se puede decir esto esto es como tipo como como tipo de muy religioso para decir pero no lo sé voy a decir que que suerte vivir aquí la verdad me encanta tenerife y este bonitas playas que tiene hay mucha gente la verdad hoy sabes un tema de coronavirus cuando grabas un vídeo donde hay mucha gente gente empieza a hacer comentarios como no se cuida bla 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 pero que hacemos alguien tiene solución por una cosa como salimos de esto todo pues necesitamos cuidarse y esa es única manera esperamos cuánto podemos lavar manos y nada cuidarse con mascarilla y todo y mira qué bonito porque no tengo tanto dinero que compro un piso aquí por ejemplo imagínate levantas y miras ese todo gente tomas una copa de vino bonito hay como yo tenía idea para vivir que soy rico pero como no estoy vivo vida de pobres es una broma claro es importante que se trabaja y que se hace esfuerzo y se puede con también encontrar suerte en cosas pequeñas con buena gente con buenos amigos pero no vivo aquí vivo detrás no pasa nada aquí chicas guapas disfrutando una cosa que me nota en esta playa hay mucha gente guapos y yo como no tengo el cuerpo para ni only fans ni nada no me voy al gimnasio me gusta tomar alcohol pero no mucho no soy alcohólico muchas veces yo me voy ahí ahí donde está sombra ahí me gusta y nada ahora voy a ver esta parte grabar esta parte con atracciones disfrutan en esta bonita playa que 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 maravilla y nada solo que grabo y esta parte de playa que está maravillosa que tiene estas cosas no sé ni cómo se llaman para hacer mucho atracciones aquí ahí no me olvidaba gafas no me gusta cambiar sin gafas mira esto coche no sé ni qué es la verdad hay que paraíso en la tierra es posible que existe esto pues sí existe generica y esas canarias la verdad un paraíso en la tierra mira qué bonito como siempre desentando muchísimo y aquí es parte donde llegan barcos pero no sé qué pasa hoy no hay muchos barcos y este soy yo espero que no me cae el gafas no tengo nada madre mía tiene una señora desnuda aquí no puedo grabar porque hay varios varios gente que caminan desnudos pero bueno ah mira al final se fueron el que quiero yo probar pero eso es solo para niños no es necesario estar niños para utilizar este cositas y yo aquí estoy jugando mucho con mi vida que me cae teléfono en la mar no debería pero bueno y nada que alguien guste este tipo de vídeos hay una niña casi me moja que hace grabación que hace like share and subscribe and this channel please help me no sé no sé ni qué me pasa hoy pero todo día es temprano y yo no me tomaba ningún tipo de alcohol y no sé por qué me hablo así hay gente jugando aquí yo no puedo parar grabar como está bonito aquí que se puede ver niños no debería grabar niños nunca sabes cómo va a interaccionar ahí tiene este como se llama caballo horny yo le llamo horny caballo no sé ni cómo se llama la verdad y y eso es todo es un sábado un tonelito mira aquí un niño construyó una piscina privada pues nada voy a despedir de con este vídeo espero que les guste y que enseño esta playa de maravilla que me gusta mucho no gritas niño por favor y qué decir más gracias para mirar este vídeo espero que alguien va a mirar porque vamos eso no va a mirar mi dios solo que estoy súper loco like share subscribe y see you soon